En el bosque, en el cordero, caminaba, caminaba sin ser pasar Las lunas y las dragas eran miedas, por las noches llegaba a descansar El día de hoy, por sus camas, el incierto me llevó a la ciudad En el circo le enseñaron las criotas, casi perdido más a nivel Con forma de medicina, aunque vengo, en el techo y la copilante falta Solo en cine, en el día de hoy, las criotas, que a las vidas podamos alegrar Han pasado cuatro años de salida, con tres cientos de días del coaxi Que nunca hubo la vida del todo, porque mis propiedades miedos En un suelo, en un suelo, alguien se vuelve a dar Pero noches y luna, que si no le querían sentar Ahora Cristo, el suelo venido, que otra vez se prende a mi venta Es un tiempo que va hasta que estuviera en el bosque Estoy contento del mar La, 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 la... Pero un que dejaron, alguien cerró el candado Era una noche sin día, yo quiero ser un año Gracias.